Buenos días a toda la gente que se suma en este momento y gracias a todo lo que han estado con nosotros en el día de hoy. A propósito del presidente Luis Abinader y las posiciones que le ha gustado a muchos de los ciudadanos dominicanos, posiciones que él ha asumido desde que entró a su gobierno, desde que inició su gobierno más bien, y el mandato del gobierno del cambio. Quiero iniciar el comentario leyendo este texto que meses atrás se refería el señor Luis Abinader a todo el país, a toda la República Dominicana, en lo que tiene que ver con la declaración de bienes, la declaración jurada de los funcionarios. Estamos hablando, señores, tenemos el título ahí, que a la fecha casi 5 mil funcionarios no han hecho su declaración jurada. Esto decía Luis Abinader, presten atención, estamos hablando del gobierno del cambio, de la coherencia que hay que mantener. Era una rueda de prensa, solamente hice este recorte en donde se refiere al tema que trato. Dice él, o informaba en ese momento sobre la declaración jurada de bienes que debía de entregarse al día 15 de septiembre del año pasado, por supuesto. Esperamos que todos nuestros funcionarios lo hagan en esa fecha, pero si algún funcionario no lo hace, será suspendido hasta que entregue su declaración jurada de bienes. Se queda el gobierno vacío. Añadió que en caso de no entregarla en tres semanas, posteriores al 15 de septiembre, estamos hablando octubre, para el 30 de octubre le daba la fecha del año pasado. ¿Quedarían sustituidos de manera permanente? Tengo el título ahí en pantalla, donde a la fecha de abril del 2021, a unos seis meses de esas declaraciones del presidente Luis Abinader, tenemos 4 mil 468 funcionarios que no han presentado su declaración jurada. ¿Qué pensar sobre esta posición que asumía el presidente de nuestro país? Sobre lo que tiene que ver con la transparencia, el manejo de los recursos, hablar de funcionarios que están utilizando en sus funciones, por supuesto, ¿verdad? Partiendo de que es correcto el manejo del erario público, que están manejando dinero, que están manejando fondos, grandes cantidades, importantes funciones. De esos, 4 mil 468, quiero destacar que este dato los tomo, lo asumo de la página de los muchachos LARC Colective, que han hecho viral esta información para el fin de semana, donde detallan, y más adelante podríamos presentar alguno, donde detallan algunos de los funcionarios. De ellos, hay 45 que han sido, pues, puestos en sus cargos por el presidente Luis Abinader, importantes funcionarios que tampoco han hecho su declaración jurada. Partiendo de esto y de un asunto, de un tema que es ilegal, que hay una ley que establece que los funcionarios, y especifica cuáles, deben de declarar sus bienes. ¿Por qué? Porque esto ayuda y fomenta lo que es la transparencia en nuestro país. ¿Cómo nosotros saber determinar, cómo saber o determinar con cuánto, cuánto es el, los ahorros, cuáles son los bienes de un funcionario, si no hacen o no informan al país, al pueblo, con qué entran al gobierno? Podrán decir que van a salir sin nada, porque no sabemos en principio con qué entraron. Cuando vemos que se incumple, que no se cumple con las normas establecidas, que no se cumplen con las leyes que buscan garantizar el manejo correcto en las instituciones a través de sus funcionarios, nosotros entendemos que el cambio no está funcionando como tal. Una de las cosas que debemos de tener como ser humanos es ser coherente. Actuar en la medida en que nos expresamos. No puedo decir o expresar una cosa y luego en el comportamiento hacerlo de otra manera. Y hemos visto y he estado trayendo en los últimos días algunas de las cosas que estamos observando del gobierno del cambio. El presidente Luis Abinader aparentemente quiere estar, o no tiene la capacidad, o no tiene la fuerza, o no tiene el poder, o no tiene, como se dice popularmente, serían los pantalones o la fuerza para sustituir, para cancelar a los funcionarios que no están cumpliendo con eso que él prometía al pueblo dominicano. Lo que pasa es que Luis Abinader se olvidó que él no iba a gobernar a suizos, que él iba a gobernar dominicanos. Entonces, dentro de su euforia, dentro de su bonomía, dentro de su buena fe, él entendió que él podía garantizar algunas cosas. Pero se olvida que él iba a dirigir un país con un grupo de personas que están hechos de una pasta humana totalmente diferente a muchas otras gentes, como somos los dominicanos, desorganizados, deshonestos, bueno, con muchísimo más. Pero es que la ley está para cumplirla. Y cuando se trata directamente, podemos poner la imagen en mitad de pantalla, muchachos. Suponte tú que él cumpla con lo que dijo. Tendría que suspender 5.000 funcionarios. Pero Dios mío, es el presidente. ¿Para qué lo promete? Es el jefe de Estado. Es quien lo nombra. Es el jefe de esos funcionarios y aparte el jefe global. Y no tiene la capacidad de hacer que esos funcionarios cumplan. Con algo que esté establecido. Sí, lo que pasa es que él se olvidó que el político tiene que saber cómo habla. Bueno. Y más en este país. Bueno, entonces. Eso es lo que pasa. Entonces, no era real lo que se estaba diciendo del cambio. Abinader es un novato en política. No es real lo que se estaba hablando. Oye, Abinader es un novato. Entonces, ¿es un mentiroso? ¿Eh? ¿Es un mentiroso? No, 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 no. Se emocionó, como dice Amado. Al contrario. No pasó. Al contrario. Si tú prometes algo, no lo cumple. Es un mentiroso. Es más sincero. No, 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 no. Incoherente. No, no. Él creyó que podía cumplir con eso. No, no, él lo prometió. Él lo creyó sin cumplir. No, él lo prometió. Él creyó sinceramente que podía cumplir con eso. Yo pienso que pudo creer que lo podía hacer. Pero, 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 el político dominicano. No tengo la regla ni una vez. Oye. Hablo mentira. Oye, el político dominicano. Él creía que lo podía hacer. Tiene que saber, claro. Son gantes. Tiene que saber con quién es que va a gobernar. Y lo he dicho mil veces. El PRM trae consigo los genes del PRD. El corderito. Y los genes del PRD no son genes buenos. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, definitivamente, él no debió haberse puesto a hablar. El político tiene que saber lo que habla. El político, y bueno, todos los seres humanos, es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Entonces, partiendo de esto, cierro diciendo, muchachos, que hemos venido observando del gobierno del cambio, del que tanto nosotros deseamos y que queremos de manera muy sincera. Y que necesitamos en nuestro país ver que todo ese deseo que teníamos muchos ciudadanos, que hicimos unas que otras cosas para poder obtener un giro en lo que tenía que ver con el proceso de elecciones, con lo que tenía que ver con un nuevo gobierno, no estamos recibiéndolo. Y qué pena, qué triste que el gobierno de Luis Abinader, si se quiere, ha sido doblegado por sus funcionarios. No tienen la capacidad de que cumplan. Bueno, pero eso es al final lo que es. Esa es la realidad, pero al final lo que se está haciendo es lo que ellos quieren. Porque, ¿qué se está haciendo? Ellos no hicieron sus declaraciones juradas. Ahí hay 45 que fueron puestos por la presidencia. Ah, porque renuncia, entonces que renuncia a la presidencia. Pero cuando tú no puedes cumplir con algo, tú renuncia. De esos cuatro mil y tanto, 45 son por decreto gubernamental. Es sencillo. Entonces, de esos cuatro mil y tantos que puse ahí en pantalla, hay 45 que son por decreto gubernamental. Ahí están en pantalla, te lo puedo mandar. Ahí está la página de los... ¿Y a dónde va eso? Por ejemplo, ¿quién que dictamina quién presentó su declaración jurada? La cámara de cuentas. Ah, ok, la cámara de cuentas. Ahí está. Cierro con esto diciendo que, qué triste, qué lamentable que no hemos podido sentir, palpar como dominicanos, ese cambio que realmente deseamos y que necesitamos y que Luis Abinader va a tener que apretarse los pantalones para poder enfilar un poquito a sus funcionarios y que cumplan con lo que tienen que cumplir. Si Luis Abinader no tuviera proyecto de reelección, pudiera hacerlo. Porque no hubiera estado creciendo, entonces. Porque queda mal. Hablo mentira, entonces. Gracias, Carolina. Hablo mentira, presidente. ¿Eh? Digo yo, ¿hablo mentira? No, porque la mentira tiene que verse la posverdad. Ah, bueno. Ya, ya.